En los últimos días el Ejército Nacional ha desactivado varios artefactos explosivos en el departamento de Arauca. Los más recientes fueron ubicados en el centro poblado del troncal del municipio de Arauquita. Allí técnicos antiexplosivos destruyeron de manera controlada un campo minado y también desactivaron dos artefactos. En las últimas horas al parecer guerrilleros dejaron dos cilindros bombas en la vía que comunica Arauca con Arauquita según las primeras informaciones estos dos cilindros se encuentran obstaculizando el tránsito por este eje vial desde el mediodía de hoy. Los transportadores que transitan diariamente por este eje vial esperan la llegada de los técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional para que habiliten el paso. Durante los últimos 15 días el equipo antiexplosivo ESDE del Ejército Nacional han destruido nueve armas no convencionales que grupos armados organizados han instalado de manera indiscriminada contra la población civil. El Ejército Nacional desarrolló una operación militar apoyada con la red de participación cívica donde logró hallar y destruir en el centro poblado conocido como el troncal en el municipio de Arauquita dos artefactos explosivos. Las tropas ubicaron y destruyeron el primer campo minado ubicado a 10 metros de un polideportivo el cual tiene gran afluencia de personas en el municipio de Arauquita. Posteriormente otro artefacto explosivo fue hallado al costado derecho de la vía de la soberanía que comunica el complejo petrolero de Caño Limón con Arauquita. Estas trampas mortales fueron destruidas controladamente por expertos antiexplosivos del Ejército Nacional. El Ejército Nacional rechaza el uso de estos elementos letales no convencionales que los grupos al margen de la ley vienen utilizando desde la década de los años 70 amedrantando al pueblo araucano e impidiendo el progreso económico y turístico con este tipo de acciones terroristas.